Si hablamos de todos los puntos, te digo que sí, que se salvaría el torneo. Pero por ganar un partido no creo que se salga un torneo, ha sido un mal torneo. Y bueno, hay que seguir trabajando y pensar en estos partidos que quedan y en lo que viene a futuro. De los jugadores que pueden entrar a la cancha, y bueno, las tres ausencias que tenemos que son importantes para nosotros, trataremos de suplirlas o de disimularlas para que el equipo tenga un buen rendimiento y pueda ganar en la cancha de Tigres. Pero tengo muchísima confianza en que pueden hacerlo bien, tal vez. Seba más era la carta más esperada que teníamos, pero bueno. También en algún momento yo pensé que hasta fin de año no estaba. Sí, es uno de los líderes del campeonato, ¿no? Sin duda, sin duda que existe la presión natural, pero también creo que es un partido altamente motivante. Tigres tiene un gran equipo y un entrenador que ha sido campeón. Para mí, aparte de ser un tipo fantástico, es un gran entrenador, el Tuca. Lo admiré como jugador, lo admiro como entrenador también. Así que... Estaría bueno que se vea un lindo espectáculo. Pero yo voy a seguir confiando en la honestidad del arbitraje y del fútbol mexicano. Bueno, simplemente lo único que pido es más aplicación e igualdad de criterios, nada más que eso. Considero que Montes está para jugar en cualquier equipo del mundo, al igual que Lucas Lobo. Era un lindo duelo de dos jugadores que tienen magia, que tienen fantasía, que tienen uno contra uno, que tienen buena técnica. Era un precioso duelo, porque Lobos también. La tabla habla sola. Pero igual yo no abro el paraguas, ¿eh? De que pobrecitos nosotros, no, de ninguna manera. Nosotros vamos a la cancha de Tigres a ganar. Con el respeto que tenemos, pero vamos a ganar. Yo no abro el paraguas para nada.